Confianza en gobierno de Núñez alienta inversión extranjera en la agroindustria. Wimanguillo, Tabasco, a 29 de enero de 2014. Al reunirse en el municipio de Wimanguillo, con directivos de Proteac, una de las principales empresas forestales en el mundo, el gobernador Arturo Núñez Jiménez ofreció todas las garantías de seguridad para la buena marcha de tres proyectos agroindustriales que en los siguientes tres años implicarán inversiones por 5 mil millones de pesos y el desarrollo de 21 mil hectáreas de plantaciones comerciales. Este tipo de inversiones de origen extranjero reflejan la confianza que los hombres de negocios tienen en el gobierno del cambio y permitirán generar 1.800 empleos directos y 2.000 indirectos, destacó Luis Tejado Barcena, presidente del Consejo de Administración de la compañía que mantiene operaciones comerciales en México, Estados Unidos, Europa, India, China y Vietnam. Ante el alcalde Francisco Sánchez Ramos y diputados locales, el gobernador del estado manifestó su reconocimiento a los empresarios por confiar en Tabasco y precisó Pero le reitero que consideren al gobernador de Tabasco y su aliado personal en este proyecto por Tabasco y por el éxito de ustedes como empresa, porque se trata de que todos ganemos, y Tabasco gane desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, que hay empleo. Núñez Jiménez dijo que la seguridad representa un tema fundamental para el crecimiento económico, la tranquilidad social y la creación de fuentes de trabajo, de allí que su gobierno, enfatizó, asuma con decisión la responsabilidad de generar un clima propicio para la llegada de inversiones y el desarrollo de las actividades productivas. En la sede de Proteac establecida en el poblado Francisco Rueda, el director general, Gastón Mauvecín, presentó la agenda de proyectos a detonarse en este municipio, donde además se considera la instalación de dos plantas industriales. ...que podrían convertir al Estado de Tabasco en el principal productor forestal en tema de plantaciones forestales comerciales del país. Son proyectos que van a reunir más de 21.000 hectáreas de plantaciones totalmente sustentables, la instalación de dos plantas industriales, la generación de casi 1.800 empleos directos y más de 2.000 empleos indirectos. Creemos que esto de nuestra parte, más las condiciones que el Estado pueda proporcionar, pueden detonar la industrialización y el sector forestal de Trabajo, para revertir una tendencia largamente negativa en este sentido. De forma detallada, reportó los avances del plan para detonar 8.700 hectáreas de plantaciones comerciales de TECA, 4.600 ya establecidas y 4.100 más a desarrollarse. Al componente forestal se transforma en algo único, no solo para Tabasco, sino para México. Estamos hablando del mayor proyecto forestal industrial de México, un proyecto 100% sustentable, que esperamos pueda sustituir hasta el 25% de las importaciones que hace un momento comentaba Luis, ayudando de vuelta a generar empleo y derrama económica independiente del sector petrolero. Gracias. 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 Gracias.